¡gieve, pobre, pobre! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia. Lirás con este gitano, lidás con este gitano, me falta la resistencia. Lirás con este gitano, lidás con este gitano, me falta la resistencia. Pregad la cabeza. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Hombre, José, ¿dónde vas tan apañado? Ay, que me han avisado para un trabajillo. A ver si me pasa el billetillo. Mira, que me debes un montón. ¡Eh, tú! No te hacieras y... Venga, venga, ven los pacientes, yo tengo prisa. Coño, frasco. ¿Dónde va a estar temprano? Más temprano podía haber sido. Vaya, unos desgraciados, unos cipollos. Vaya, Antonio, arrancate que voy a perder el número del médico. ¡Vamos, que nos vamos! Antonio, ¿y esos mamás de los ancianos que me van a dar un trabajillo? Ahí de jefe de cocina. ¿Por eso vienes tan elegante? Es el primer día, tío. Me parece a mí que esa corbata de esta tía un poquito ajustada, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué está haciendo él? Antonio, es por aquí, a ver si te puede parar, que es por aquí, voy a llegar tarde. Bueno, vale, pero por la puerta de atrás, ¿eh? Vaya, hombre, me gusta de cuando tiene, me gusta de aquí. ¡Hasta luego! ¡Fuerte! Y ahora, vamos a escuchar otra de las canteriores del disco de la semana. ¡Piérdete conmigo! Pero, Frasco, ¿qué tú sabes leer algo así por el estilo? Eso digo yo. ¡Frasco! ¡Vete preparando! Oiga, caballero, ¿por qué no ayuda a Frasco? Oiga usted, del periódico, ¿ayuda a este señor? Vaya, vaya este, este payo. ¿Qué ves? Esto desgraciado no tiene pan tanto, con lo que riega por la noche y que por el día también. ¡Frasco, coño, que estamos aquí estorbando! Polos y pollos desgraciados estos, ahora me siento y me he mojo el culo. Así que te se rompa el coche. ¿Qué pasa, coche? ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos, no he hecho nada más que ponerme el cigarro en la boca y parece... Venga, menos renegada que nos vamos ya. Espérate, vamos, que le pegue un par de cala y ya más. Vaya un pene, esto sí puedo en un rajado, que es mal encuentro. Lo siento, pero el perro no puede subir. Pobrecito, si no tiene ni casa ni nada. Cago, eh. Que aquí los niños no pagan, pero los adultos sí. ¿Tú has dicho que pagues? Pues que marda, pues paga tú mismo. Es que no ves que tengo la niña. Vaya, 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 vaya. Vaya que paga la niña. ¿Usted sabe cómo es la mujer, Antonio? He dicho que pagara a ella, ¿sabes? No hay problema. No hay problema. ¿Cuál pregunta es la madera? ¡Gracias! ¡Gracias!